entonces sapo si nos hace el honor y el favor por favor de cortar ya la cinta bueno cuando usted quiera sapo pero no sé si quiere darle unas palabras a su madrina usted su mamá de agradecimiento antes de cortar la cinta unos dos vídeos más una palabra de agradecimiento para la madrina antes de inaugurarla pues como le digo cuando yo comencé a platicar con ella nunca pero nunca me imaginé que algo se iba a pasar lo que tenemos entonces decirle que sinceramente es una gran persona gran persona porque pues desde que comenzó a platicar conmigo me comenzó a demostrar todo el apoyo que que traía para mí todas las bendiciones y pues decirle que me ha demostrado que tiene muchos valores respeto humildad es una persona optimista y pues sinceramente como le digo por el corazón que ella tiene dios la bendice imagínense que pues iba ella me dice mira si vos sos como mi otro hijo aparte de los cinco que tiene digamos que yo soy el sexto y pues bueno ella me da muchos consejos me da muchos consejos siempre de la vida de como prosperar para ser grande y pues decirle que sinceramente madrina muchas gracias por todo esto todo todo lo que me ha dado esto la moto todo 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 la moto todo incluido y pues no llora porque en los comentarios entonces vos sos como la chiclín que lloran porque quieren no porque sientan ella nos dijo que este día no quería sino felicidad porque aquí si cabe la palabra decirle todo lo que tengo es tuyo decirle porque literal entonces pues hay unos comentarios que me dicen que todo lo que tengo que todo lo que tengo es gracias a mi madrina y pues si es verdad pues todo lo que tengo es gracias a ella y pues como le digo que a mucha honra si pero cuando te digan de quien de mi madrina si uno tiene que decirle que esta si si de quien de quien de quien no pero ahí no va jajaja tuyo chicle le va a decir jajaja jajaja ahí si no va jajaja de quien bueno entonces este usted genialita yo decirle también a ella que muchísimas gracias por ese corazón tan lindo que tuvo hacia mi y a David verdad porque la verdad nunca los imaginamos llegar a tener estas cosas osea no saben nuestros pensamientos porque la verdad cuando la casa se los cayó sinceramente yo me puse a llorar de ver que no teníamos este como como íbamos hacer para reinarla y todo eso ya vino a ella con su lindo corazón dijo no se preocupe la casa primero dios ya va a estar de vuelta y gracias a diosito y a ella su lindo corazón tenerles la casa como la tenemos gracias a dios y a ella Y por eso, comadre, muchísimas gracias Que Diosito me la bendiga siempre Y me la tenga alentadita Por ese lindo corazón que tuvo hacia nosotros Y hacia las demás personas No solo que nosotros Hasta con todos nosotros Sí A cuánto Nos da comida Por eso Diosito la tiene Con vida, sana Y todo el tiempo la va a tener 100 años más con vida Y así que muchísimas gracias Y que Diosito me la bendiga siempre Así le dije yo a ella hoy Que Dios le había dado una segunda oportunidad Porque la verdad se lo merece ella Porque se lo ha ganado una buena persona La verdad sí Lo que ella ha hecho por nosotros Digo yo que Quizás ni la propia familia Lo que ella hizo por nosotros Como le digo yo a ella hasta la vez Que Diosito siempre Me la va a bendecir siempre Digo por lo que usted hizo por nosotros Por ese lindo corazón que tuvo Así es Vaya sapito Cuando usted quiera Por favor Chicle ¿Qué estás haciendo ahí? Saliste vos Nuestro cumpleaños Pues usted me dijo Pues usted me dijo Yo no Mira que hay otro hombre Que alguien le dijera también a ella O sea Los dos Nos tiene que invitar Que pasemos No le digo pues que está igual que Franklin Salado Bienvenidos a nuestra nueva casa Y la fecha de un hogar dulce hogar Y todo eso es incluido en la colación Ah no Entonces está bien Te mandaron Está bonito eso Sí también Ah entonces Sí va a incluir también Ah no Entonces sí está bien Mira 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 Pongame la plaquita por favor Que vamos a empezar desde acá Porque esto lo ha pagado la madrina Porque ella quería verlo así Juega Cállense por favor Ya cállense Sapo Ah mira que ley Es que yo le traje un regalo ahí Porque él es buena onda Seguramente por buena onda Sapo Pase por acá Sapo Vaya Pregunta Sapo Todo esto es de parte de la madrina Ah pues sí está bien Pero esto es aparte de la decoración verdad No Ella le dijo que A la decoradora que si le podía hacer unos postres Pero no van los cinco rojitos Sí siempre Siempre Cuela Está barato Sí hombre Sí esto Seguro que por los cinco rojitos la decoración y esto No Mira y para allá como es No es que Es que Es que Esto es demasiado para Sí obvio Le falta ver más allá Seguro No es más Y todavía La Jenny abandonó todo Y por qué hermano se lo bajaron Todavía no pudo conseguir Iba a traer una Una cascada de chocolate No me pudo conseguir Pero ahí falta pastel o no Sí Sí Es que si le vamos a caer ahorita A esto como orden de la madrina Vas a por orden La madrina Si le vamos a caer ahorita Tiene que estar el pastel ahí Para que se vea completa la mesa Mucha Hay mucha mosca Hay mucha mosca Hay mucha mosca Pero yo no me pasa lo del año pasado Me han toro Sí Es que sí Aquí se desguita ¿Ah? No quería salir Aquí Ajá Tal vez No pero esto sí podemos decir Que esto está baratísimo A comparación de todo lo que viene Ya había quien contratar con mi hijo Ajá No 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 De mi parte Me pueden mandar una sorpresa Sí Ay yo pensé que Yo pensé que vos ibas a contratarlo Y A la Sandra Yo la puedo contratar No pero Sapa Esto no vale 500 Esto no vale 500 Sapa Yo te lo aseguro Esto no Ya vamos a preguntar Y te aseguro Todo esto Todo esto no es parte de los 500 Porque Solo esto vale uno Eso yo Bueno la cosita es prestada No esto sí No esto No creo que se ha prestado Esto sí es prestado Pero sí Sí Ya vamos No 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 Pero sinceramente Aparte de lo que se ha gastado en la comida Se ha gastado bastante Sí no Sí sí definitivamente Pero Pero bien Este Para que vea la madrina Es que antes que agarremos La madrina tiene que ver Lo que ella mandó a hacer Porque Sí le ha mandado fotografía Me imagino Pero Pero es que tienen que verlo Acá en video Que valió la pena Lo que ella quería O sea yo no me esperaba esto Yo me esperaba una mesita así como Así iba Así Pero no Es que esto está Bien planificado Bien hecho Es un banquetazo Y ahora lo siento mucho Pero hoy sí tienen que comer gente Ya Ya va a pasar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Alma Espérense que va a pasar tomando Solo voy a pasar tomando el video Que vea la madrina Algo me dice que no va a dar nita Madrina Cállense Cállense Porfa Que esto lo va a la madrina Gracias Vaya madrina Solo ignore las moscas Porque pues esto Llama atención Tanto para ella Como para nosotros Así que Ignore las moscas Pero es algo que no nos podemos resistir Me siento bien moscas Ahorita yo No, ahorita ya no Mucho chocolate Míreme Uhhh Míre que rico Juela Míre esta preciosidad Sugar Vos quítate papas Si es que yo no he llamado Ningún padrino Míre Qué rico Esto Y acá para allá Todos estos postres Y Este es de la decoración Este es tuyo Este es de parte de mi madrina Pero Ajá Pero Sí porque noto la diferencia Papá Pero Mira, mira, mira Pero está bien Esto me lo hizo la decoradora Esto también Ya esto, esto Esto ya lo hice yo Yo lo puse Vaya Vaya Es si Mejor nos quedamos de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Míre 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 esa chichita Uy Madrina Mi respeto Mi respeto Para usted Madrina Y de verdad Tiene de los mejores gustos Esta es la mejor decoración Que he visto Hasta ahorita En cuestión de Algo así como esto Un cumpleaños O O Algo como Como esto Una inauguración Esto está Elegantísimo Parece Parece Como un banquete De los que hacen En los hoteles Así de De bonito De rico Y yo me siento No 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 No